te estoy agarrando? yo me encojono no me importa vale pelga video? no seas puerco ay no me importa esa loca ese esta durmiendo si? tu como te llamas? juntito yo no se acuerda ni el nombre me encojono la pelga me gusta esa esta es mi lady esta la de los barrios esta es la policia colecita de colecita esta es la chico guapa que le pasa? la famosa margarita la probaron? esta bueno pero no lo ordenan no? por que le pasa? un perro 2 am